En el marco del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el senador Antanas Moku realizó un homenaje con una exposición artística que denominó El Congreso Borda por la Vida. El Ojo de la Aguja es la obra que se instaló durante el homenaje El Congreso Borda por la Vida. Es un archivo, un repertorio y un memorial elaborado por cada víctima, líderes y lideresas, defensores de la vida y el territorio que han sido asesinados sistemáticamente desde diciembre de 2016 en Colombia. La convivencia, el mutuo respeto es un arte y es como bordar, uno mira los bordados y son bellos, ¿para qué? Son bellos porque es bello que esté bien bordado, si es una repisa, un bordado alegra la vida. Entonces la convivencia no solo es como funcionalmente necesaria, como un tema económico, como un tema de bolsillo, convivir para vivir mejor, para mejorar los ingresos. Convivir también sirve para la economía, serviría muchísimo en este momento si hubiera un paso grande en términos de convivencia. Este proyecto surge del diálogo y el intercambio de las experiencias en activismo textil, que desde hace algunos años crece en América Latina. Actualmente hay más de 470 líderes y lideresas sociales asesinados y este es un homenaje a 116 de ellos, a sus historias de vida y a sus comunidades. Me indignan lo que hicieron los paramilitares, me indignan las cosas que hicieron los de las FARC, me indigna que nosotros, todos los demás colombianos, no fuimos capaces de escuchar a tiempo las voces, las molestias. Creo que si lo hubiéramos jalado al Parlare, al Parlamento, muchos años atrás no estaríamos todavía en esos rezagos de guerra. La guerra se debe a mi juicio fundamentalmente a la carencia de palabras.